Voy hasta un centric hotel aquí en la capital de la República Mexicana. Hace unas horas acabo de haber un foro sobre el futuro del Partido Acción Nacional y pues dentro de los anuncios que se hicieron en este foro de análisis que necesita el PAN, nos enteramos y por eso le agradezco que me acepte la comunicación a mi querido Gerardo Priego, comentarista de este programa. Y Gerardo, pues surge la noticia que comienza a correr como pólvora ya en los análisis políticos. Buscas la dirigencia nacional de tu partido del PAN. ¿Cómo te va? Muy buena tarde. Cuéntanos por qué y para qué, Gerardo. Muy buenas tardes, mi querido Roberto. Me da muchísimo gusto poder saludarte y a través de ti a miles, millones de mexicanas y mexicanos que los escuchan. Pues sí, efectivamente, Roberto, hoy hicimos un panel, un foro de reflexión y propuesta el PAN que México necesita y fue tan interesante las reflexiones, las propuestas. Estuvo el exsecretario de Gobernación Paco Ramírez Acuña, el exsenador Francisco Fraile de Puebla, Paco Ramírez Acuña, el gobernador de Jalisco, Laura Fernández Ceballos de Querétaro. Fue una reflexión profunda sobre las propuestas que estamos haciendo para que Acción Nacional reconstruya las partes dañadas y podamos ser atractivos hacia la sociedad rumbo al 24, pero no solo a la elección, sino también al trabajo permanente con la sociedad. Se puso de tal manera tan interesante, mi querido Roberto, que decidí hacerlo de una vez. Estaba esperando los tiempos, digamos, de la convocatoria del partido, pero está la inquietud de quienes están afiliados, afiliadas a Acción Nacional en el país, que quisimos mandarle un mensaje de esperanza de que efectivamente podemos tener un partido de Acción Nacional que se levante, que esté digno, orgulloso, frente a la sociedad mexicana, trabajando con la sociedad mexicana, con las mejores causas de la sociedad, y que sea alguien que se reconstruya en aquellas partes que sí se cometieron errores, inclusive algunos panistas cometieron delitos, poner orden ahí también, reivindicarnos hacia la sociedad, y junto con la sociedad ir a esa gran batalla, la madre de todas las batallas que es el 2024, porque por el otro lado, Roberto, sí vemos un gobierno destructor, un gobierno que está quitando, desmantelando alguna de las cosas buenas que sí teníamos en este país, y desafortunadamente está haciendo otras muy, muy graves, Roberto, como su alianza con la delincuencia organizada, que cada vez es más evidente y más burda, mi estimado Roberto. Oye Gerardo, ¿qué le hace falta al PAN? A ver, en un breve contexto, las pasadas elecciones confirman, digamos, un poco la expresión popular del 18, 35 millones de votantes llevan a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, y en esas elecciones intermedias, si bien no logran el cometido de evitar la mayoría absoluta, sí logra la mayoría relativa. La dirigencia de tu partido ha celebrado esto como un triunfo en su alianza con el PRI y el PRD. ¿Esto realmente, digamos, es un problema de autocrítica al interior del PAN? ¿Cómo ves tú esto? Sí, yo creo, estimado Roberto, que lo que pasó el 6 de junio fue un resultado de claroscuros, fue un resultado en donde ni el partido del presidente ganó todo, tuvo batallas que perdieron muy importantes, lo mismo nos pasó a nosotros, creo que se pueden festejar algunas cosas muy interesantes como el gobierno del estado de Chihuahua, con una mujer extraordinaria que va a ser la primera mujer en gobernar ese estado, o el de Querétaro, pero, sin duda, es un golpe muy duro, muy fuerte, haber no ganado 13 elecciones a gobiernos estatales. En la Cámara de Diputados hubo algún acierto, porque hubo un muro de contención ahí al presidente y sus locuras, pero, por otro lado, pues todavía el presidente puede controlar el presupuesto a su antojo, y todo eso que está poniendo en clientela electoral y multiplicando pobreza, como ya lo hemos visto, ya hay 10 millones de personas nuevas en pobreza, desafortunadamente, según el Coneval, que es del propio gobierno, me parece muy grave, entonces, toda esa realidad hoy tiene que ser parada, y no hay otra opción, la sociedad mexicana lo está viendo, el partido más grande de la oposición, el partido, el caballo más grande, como lo hemos dicho, pues es acción nacional, y en esa lógica, la autocrítica, medir muy bien por qué no ganamos en donde no ganamos, por qué en el 18 perdimos, y hacer esa reflexión, y esos cambios, es precisamente lo que tenemos que hacer, Roberto, y no andar festejando triunfos que no existieron en la mayoría de las partes, donde sí hay que reconocer a las personas que dieron la cara por acción nacional, tanto de la sociedad como los candidatos y candidatas, pero en aquellos lugares donde no, hay que reconocer, tenemos que cambiar, tenemos que mejorarnos, hay que poner al pan de pie frente a la sociedad, y hay que encauzar, hay que cargar las banderas de la sociedad, hay que sostenerlas, y hoy la sociedad se debate entre una inseguridad terrible, en el gran problema de la pandemia que han dejado morir a miles y miles y miles en este gobierno, como lo dijo la Organización Mundial de la Salud, 190.000 de los 230.000 muertos que ellos aceptan deberían estar vivos, eso, o los 1.600 niños y niñas con cáncer que han dejado morir o que han matado, porque no les han dado la medicina, cualquiera de esas razones, mi querido Roberto, es una razón extraordinaria para que muchos, muchos hagamos de esto una misión de vida, precisamente enderezar el futuro del país, y pues quitar a estos, pues átrapas, porque no hay otra palabra, estos farsantes, esta gente que está haciendo tanto y tanto daño al país, quitarlos del gobierno en el 2024, mi querido... Gracias, Gerardo, se nos está terminando el tiempo, una pregunta más, los tiempos de tu partido, decías al principio de la conversación, estás esperando o ibas a esperar los tiempos del partido, la convocatoria, etcétera, ¿cómo van esos tiempos? ¿Quiénes pueden participar? ¿A quién le vas a hablar? Roberto, los estatutos dicen que es el segundo semestre del año, y en ese sentido puede ser en septiembre, octubre, noviembre, cuando el Comité Nacional diga, cuando ellos propongan que sea, pero puede ser ya en cualquier momento, y vota toda la militancia, que somos 272 mil afiliados, hombres y mujeres en todo el país, y esos son los que van a votación en urna, en diferentes partes de la República, se hace una comisión electoral interna, que es la que decide los detalles, pero es así en lo general, de esa manera, de eso, Roberto. Bien, pues Gerardo, estaremos muy atentos a ese proceso, te deseamos mucho éxito, qué bueno que piensas en la autocrítica, porque hoy en día me parece, es el gran déficit en la mayoría, si no es que en todos los partidos políticos, la autocrítica, en qué están fallando, y qué le quedan a deber a sus militantes, pero también a la sociedad mexicana, pues es el más amplio sector, estarás de acuerdo, o sea, la gente que no tenemos partido, y que estamos buscando alternativas en cada proceso electoral, ¿no? Totalmente, Roberto, y es nuestra obligación, y nuestra responsabilidad histórica en estos momentos, esa corrección, y por supuesto que hay que corregir, yo he sido un autocrítico toda la vida, no nada más de la institución, no nada más del PAN, sino de todos los lugares donde me muevo, y en esa lógica, esa autocrítica, tiene que hacernos centrar, qué es exactamente lo que la sociedad quiere de nosotros, y erradicar, todo lo que nos estorba, todo lo que no ha sido aprobado, precisamente por esa sociedad, y con ella, trabajar en nuestra reivindicación, rumbo precisamente a poder servirle, y claramente rumbo al 2024, Roberto. Pues Gerardo, estaremos muy atentos, y te agradezco que metamos la comunicación, entiendo que estás todavía atendiendo medios, al final del foro, y muchas gracias por darle un espacio a Claro Directo MX, te mando un abrazo Gerardo, muy buena tarde. Encantado a Claro Directo, a ti, a todo el equipo que hace posible, tanto trabajo que tienen ustedes en el país, y muchas gracias por permitirme platicar contigo, y con la república, muy amable. Al contrario Gerardo, muy buena tarde.